¡Suscríbete! Gracias a mí pasaste trigonometría analítica en la prepa. Y tú, el día de la graduación, llegaste bien intoxicada. Yo te llevé al baño a vomitar, ¿no te acuerdas? Por cierto, no levantó la tapa, me manchó todo el vestido, me tuve que ir de la fiesta, güey. ¡Ay, güey, sí! ¡Ay, ya, amiga! ¿Cómo estás? Es la próxima. ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta, güey? O sea, ¿hace cuántas cirugías que no nos vemos? Es que era asquerosa, güey. No, y deja tú, ¿de dónde sacó el dinero para hacérselas? Porque era pobre. ¡Exacto! Era becada y llegaba en peseo. Sé con tristeza que ustedes no han cambiado nada. Hablo de modos, porque físicamente han cambiado muchísimo. Si mal no recuerdan, mi papá era activista del PRD. Y ahora que estamos en el poder, pues disfrutamos del cambio, güey. O sea, a ver, a ver, que el cambio no era del pan. Exacto. Mira, el cambio, el cambio es de quien lo quiera aprovechar. ¡Ah! Desde que nombraron a mi papá secretario de gobernación, pues yo lo aproveché yéndome a Suiza. Con Ana Cristina Fox, güey, nos hicieron de todo. Nos hicieron liposcultura, peeling, nos colocaron en plantes, colágeno, botox y litros y litros de hormona del crecimiento para nunca envejecer, güey. ¡Ay, güey! Tú quedaste guapísima, pero Ana Cristina quedó así. ¡Ay, bueno, güey! No todas las operaciones son un éxito. Además, la neta, sí cuentan mucho los genes, güey. ¡Ah! O sea, qué buena onda, Mari Carmen. O sea, tú te hiciste algo más, güey. O sea, no nos vengas a contar. Sí, güey. Tú te hiciste algo más. Bueno, me volví budista. Tengo el alma aclarada. ¡Ah! Y todos los años me voy a meditar al Ashram de Nueva York con Ricky Martin y Rebe de Alba, güey. ¡Ah! Güey, ya me latía que Rebeca no usaba abono. Sabía. Bueno, amigas, yo vine a invitarlas a una conferencia de la gurumai para que enderecen sus vidas. ¡Ay! ¡Ay, a ver, güey! Porque la verdad sí las veo más viejas y más peloteadas que nunca, güey. ¡Ah! A ver, a ver, ¿qué es eso de los churrumais, güey? Nosotros no los drogamos. Bueno, ellas sí, pero yo no. Bueno, ya párenlo, ¿no? O sea, ya vájale. ¡Ah! 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 Y para que vean que no les guardo rencor, aquí les dejo la información de la gurumai para que la lean. Bueno, si se acuerdan, güey. ¡Ah! También les dejo los datos de mi doctor en Suiza porque, la neta, ya tienen más de 30 años y se les empiezan a colgar las chichis a las dos. ¡Ah! 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 Hagan algo, ¿no? O sea, güey, estoy histérica. O sea, ¿qué le pasa a esta vieja? ¿Sabes qué, güey? Hay que inventar que entre tanta operación se puso pene. Jimena, no digas tonterías, güey. De verdad, es gravísimo. O sea, desde que el PRI dejó el gobierno, güey, cualquier pinche gata nos humilla. ¡Ah! 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 ¡Ah!